Yo creo que Mauricio se está volviendo loco. Luciano jamás me ha llamado por teléfono a la casa. Ay, ¿dónde te llama, mi hijita? Oye, mamá, ¿no vas a empezar tú ahora? Oye, Dani, dime, ¿estos son los ribarosas del colegio? ¿Los que tienen los minerales de plata? O sea, los ribarosas, ¿tos? No sé, no estoy segura. A lo mejor, pues. Cuéntame, ¿cómo es él, Daniela? Ay, no sé, mamá, ya, pues. ¿Pero cómo no vas a saber, pues, Dani? ¿Se parece al papá? A lo mejor, nunca viste una foto de don Humberto cuando era joven. ¿Y tú estás segura, mi amor, que lo único que quiere es reírse de ti? Ay, no sé, mamá, no me lo ha dicho. Pero es lo más probable. Como tiene plata, cree que se puede reír de todo el mundo. ¿Sabes qué? No quiero seguir hablando más del temita. Ay, por fin, me salvó la campana. Es la Carmen, abre tú. No creas que te vas a salvar así tan fácilmente. Me lo vas a contar todo con lujo de tantas. Buenas tardes, señora Daniela Stahl. Buenas tardes, señora Daniela Stahl. Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos 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 Amame Hola Daniela Vine a verte Pero Por favor pasa Pasa adelante Adelante Gracias Permiso Sí Hola 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 Uy Ese autito rojo Es suyo Si es mío Le molesta Si quiere lo corro Ah No, no, no Como se le ocurre No, por favor Adelante Uy Que vergüenza más grande Que vamos a tener Que atenderlo En esta casita Porque la noche queda en Vitacura Lo que pasa es que nosotros en el verano La arrendamos Y los arrendatarios Gente tan plomo Que no nos quieren devolver nuestra casa No lo puedo creer Pero eso lo tienes que solucionar con un abogado No, por supuesto Si tenemos dos abogados contratados Pero bueno Hay que esperar nomás Y claro Uno se siente como un poco vacía En una casita que no es de uno Con los muebles que no son de uno Mamá No creo que a Luciano le interese nuestros problemas Ay, no digas eso Me encantan los problemas de tu mamá Bueno Por favor Pasa Toma asiento Desgraciadamente Muchas gracias Justo estamos sin nana hoy día Pero Igual ¿Querés tomar un juguito o algo? Gracias mamá Pero yo creo que Luciano se tiene que ir ¿Verdad? No Tengo todo el tiempo el mundo Le voy a aceptar un juguito Gracias ¿Ves Dani? No se tiene que ir Ya Dame las florcitas Yo te las voy a poner en agua Que linda Un peach melba te voy a traer ¿Ah? Lo que sea Ya Permiso Oye ¿Me puedes decir qué estás haciendo aquí? No me gustan las bromas Y menos de mal gusto ¿A qué viniste? Vine como respuesta a tu llamado de ayer Y también al de ahora El de ayer fue una equivocación Y el de ahora no te entiendo Porque yo no te he llamado Quizás no con tu voz Pero sí con tus ojos ¿Dónde estás oculta? ¿Te quieres sentar Mauricio? Me pones nerviosa Sí, disculpa Lo que tienes que hacer Es llevarte a Daniela a San Fernando Allí no va a poder seguir persiguiendo a Luciano Sí, pero no es tan fácil Francisca Ella no va a querer Además tiene que ir al colegio Y su mamá a volver Si no te la llevas La vas a perder Pero no puedo raptarla Además mi papá van a venir en unos días Y yo... Ahí está Fantástico ¿No quieres casarte con ella? Sí Entonces Pídeselo con tus padres Así la vas a comprometer No Olvídate Cuando están las cosas Además imagínate que ella me dice que no Entonces se acabó todo Olvídate de ella Es que no puedo Yo sin Daniela no... Tienes que comprometerla Si no olvídate para siempre de ella ¡Reacciona Mauricio por favor! Sí, tienes razón Ella tiene que decirme que sí ¡Bravo! Por fin Estuviste casi convencente Ahora tienes que vigilarla No la dejes ni un segundo sola Bueno Yo voy a la casa de ella Ah, Francisca Tú no me llames Me están vigilando en la casa Y pueden sospechar algo No me des instrucciones Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer Tú encárgate de ella Y yo de Luciano Lo importante Es que no se vean Bueno, todavía no terminamos la casa en la playa Pero está quedando tan monona Pero muchas veces yo me pregunto ¿Para qué nos hicimos una casa en la playa? Si en realidad no vamos a poder ir nunca Porque Sergio, mi marido Le encanta viajar de allá para acá Y es un tipo, un aventurero Tan rico viajar también ¿No es cierto? Yo tengo una hermana que viaja mucho Ah, sí La envidio realmente Ah, ¿tú tienes más hermanos? Mamá, ¿no tenías que ir a una reunión? Ah, sí, mi amor Pero mucho más tarde Pues linda Estamos conversando ahora Bueno, así que tienes más hermanas Me decías tú ¿Una hermana? O sea, una hermana Ah, una hermana La Fernanda y yo Ella es la que viaja Ahora está en Chile Bueno, dice que se va a quedar en Chile Pero con ella nunca se sabe Ah, sí ¡Gracias! Papi, ¿a quién quieres más? ¿Por qué nunca me contestas? Porque tú sabes que eres la personita que más quiero en este mundo. Más que Luciano, más que la nena. La mamá también me quiere más que nadie en el mundo y me va a llevar a Europa. A Luciano no porque mi mamá le molesta. No, Zulema. Antonio tiene que pensar que saliste. ¿Y si se da cuenta? No. No, pero la dignidad es la dignidad. Y la estupidez es la estupidez. Claro, yo encerrada aquí mientras él está buscando el punto de solución a la Marilyn. ¡Ah, no! ¡Al diablo con la dignidad! ¡Shh! ¡Shh! ¡No hable! Don Antonio la anda buscando. ¿Ah, sí? ¿Me anda buscando? Todo se merece encontrar. ¡No, no, no! Él tiene que pensar que usted lo ha pasado muy bien. ¿Ah, sí? Lo ha pasado estupendo. ¿No se me nota en la cara? ¡Shh! ¡Escóndase rápido! ¡Me voy a esconder! Dejo que Antonio se vaya a meter a la pieza de la Marilyn con lo rápido que ella para todo. ¡No ha pasado nada, señor Zulema! ¡Hágame caso! Yo estuve desvigilando de cerca. No ha pasado nada. Lo que pasa es que a don Antonio se le ocurrió otro invento. Eso es todo. Don Antoñito, vengan a buscarme el punto de solución. ¡Uy, descarada! ¡Shh! Pero don Antoñito, ya les dije, la señora Zulemita no está, no la sigan buscando. Venga, venga a tomarme la bebida. No, yo la mato, yo la mato, yo la mato. ¡Cálmase, cálmase, Zulema, cálmase! Pero yo sé que tiene que estar en alguna parte. ¿Dónde está la Zulemita? Zulemita, te necesita, por favor. ¡No, no, no! Zulema, si va a salir ahora el guayato, va a perder. ¡Escóndase! ¡Hágame caso! No tengo ganas de salir. Bueno, ¿conversamos aquí entonces? Pues, mi encantada. Claro que también salir es como una buena idea, digo yo. Bueno, vamos. Se la robó un segundito, ¿ah? Se la devuelvo enseguida. Muchas gracias. No te preocupes, que lo pasen regio. ¿Por qué ponés esa cara? Si yo lo único que quiero es conversar contigo, diez minutos. Yo no tengo nada que conversar contigo. Igual sería bueno aclarar algunas cosas, ¿no te parece? Y derriba los muros. Y derriba los hasta... Ah, eres tú. La Daniela no está. ¿Salió con él? Oye, Mauricio. Fíjate que creo que tanta confianza te ha hecho bastante mal. ¿Podrías saludarme antes de ponerte a revisar mi casa de esa manera? Disculpe, señora María Eugenia. Es que usted no me va a creer, pero... Estoy seguro de haber visto el auto del corredor ese allá afuera. Y yo creo que pasó a esta casa. No, te equivocaste, Mauricio. No. Ese auto es de una amiga mía, de la Pepita, que... Es tan cariñosa ella y me venía a invitar a una cena de caridad. ¿Y la Daniela dónde fue? Salió con una amiga, pero tú no la conoces porque es una amiga que tenía antes, cuando vivíamos en la otra casa. ¿Y le dejó el teléfono, alguna dirección? Yo necesito ubicarla urgente. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, todavía no. Pero quiero prevenirla antes que haga alguna tontera. Vámonos a un pub y nos zampamos un par de chobes y ahí conversamos mejor. No, no quiero. Bueno, ya conseguiste lo que querías, ahora dime. ¿Qué cosa me querías decir? Oye, estás bien pesadita, cabrita. Yo no quiero pelear contigo. No podemos conversar como dos buenos amigos. Oye, yo no soy tu amiga. Y de partida no creo que un amigo te haga salir de la casa como lo hiciste tú. ¿Cómo te hice salir de la casa? Bueno, me obligaste. Yo no te obligué a nada. Sí, sí. Te aprovechaste porque estaba mi mamá y no te podía decir nada. Yo sé que fui un irresponsable. Lo sé. Y es por eso que tú no quieres romper con tu pololito. Oye, Mauricio no tiene nada que ver en todo esto. Lo que pasa es que yo me equivoqué contigo, eso es todo. ¿Y si te equivocaste conmigo? ¿Por qué lloraste ayer en la carrera? Bueno, lloré porque me dio pena haberte conocido. Y si estabas tan equivocada, ¿por qué me llamaste anoche por teléfono entonces? Te llamé porque supe lo del accidente y me preocupé. ¿Viste que todavía te importa? Pablo. Hola. ¿Y esa cara? ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Viniste a ver a Luciano? Sí, anoche me fui enojada como una tonta, pero ya me arrepentí. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué estás así? Fernanda. Ella desapareció. Ya lo hizo una vez y ahora volvió a hacerlo. Ay, ella va a volver. Desde que llegó dijo que tenía que viajar. No te asustes, Pablo. Tú no entiendes. Almorcé con ella. Le di lo que quería. ¿Qué es lo que quería? En compañía. Solo eso. Ni siquiera se despidió. A lo mejor no alcanzó, seguramente fue eso. ¿Por qué no le preguntas a Luciano? Él debe saber. No, no, Francisca. Igual a la vida anterior. Nadie supo nada. Con el tiempo vuelve a aparecer. Pero mientras tanto... Ya, quédate tranquilo. Vamos a averiguar qué pasó. Don Pablito. Don Humberto lo espera en la biblioteca. Lo siento, señorita. Lucianito no está. Alguien le preguntó a Amelia. Permiso. Yo voy a bajar primero, ¿eh? Usted si me escucha toser, quiere decir que hay peligro. Entonces usted vuelve corriendo y se esconde en la pieza. ¿Y voy a seguir desaparecida? Oiga, pero va a creer que me lance a la vida. Pues que si sale ahora, todo el sacrificio va a ser perdido. Si cuando mi marido vivía, yo tuve que aprender muchos trucos en Azulema. ¡El punto de solución! Perdóneme. Ay, ay, don Antonio, perciosa. Ay, don Antonio, perciosa. Ay, perciosa. Ay, ay, ay. Don Antonieto. Por Dios. No, pero la señora Zulemita tiene toda la razón. Usted tiene la manía de andar abrazando mujeres Ya, suélteme, suélteme Señora Lidia La yo a subir, señora Lidia Señora Lidia Dios santo No me fijé, no me fijé, vení acá Y yo, ¿usted por qué me perjudica? ¿Por qué me perjudica, Madeline? ¿Yo? Oiga, don Antoñito ¿Usted qué me perjudicó a mí? Ni siquiera me fue a tomar las medidas del clóset de mi pie Casi se cae usted también Ahora, yo tenía una idea Mira, la tenía aquí, venía sacando cuenta Y viene usted, me empieza a hablar y me interrumpe Choco con ella, entonces ahora ya no puedo crear nada Aquí no se puede crear Porque todos los enanos se ponen en contra de uno Los genios del mal que le llaman Que se meten para que las cosas no salgan Así ha pasado a muchos grandes inventores Pero a mí no me va a pasar nada Ay, no, si parece que no es tanto Por suerte, don Antonio me sujetó Si no, imagínese ¿Sabes? Le voy a ir a hacer una compresa Porque esta pierna se le va a hinchar a usted No, no se preocupe, mire, cierre la puerta, será mejor Porque puede venir alguien ¿Ah, sí? Señora Solemito No había salido ¿Sí? ¿Y te parece que volví muy luego? No, es que como nadie la vio llegar Bueno, pero ya estoy aquí ¿O tú crees que tú nomás eres rápida para todo? ¿Le molesta que yo haga las cosas rápido? Depende de qué cosa Por ejemplo, llevarse maridos ajenos a la pieza Después vamos a hablar las dos, ¿eh? ¿Yo? Pero yo, ¿por qué me dice a mí que yo? Maridos Permiso Señora Lidia ¿Segura que se siente bien, por favor? Llegó el veloz que faltaba Pero si casi la boto de la escala Yo venía concentrado en mi punto de solución Venía mirando así Y de repente casi la choco Casi la... Pero realmente no la vi No la vi Realmente Te lo prometo Si parece que últimamente algo te está encandilando Que ni siquiera ves que tu mujer llegó ¿Llegó? ¿De dónde? Eso es cosa mía, pues Pero me va a decir que ni siquiera se ha dado cuenta Que la señora Zulema estaba afuera ¿Me quieres tomar el pelo? ¿Pero cómo? Pero si yo estaba viendo por mi espejo refractario de desviación Y veía todo para acá Y veía lo siguiente Veía a la Zulema, por ejemplo, que se paseaba por aquí Que paseaba para allá Como aburría para allá Como aburría para acá Y de repente te paraba y miraba por la ventana No, Antonio, no Si usted tiene que haberse confundido Me confundí, sí Es verdad, me confundí Pero cuando choqué con usted Y después me voló la madre Yo no sé Ah, pero todavía no está todo perdido Zulemita Hazme un favor Ponte aquí de nuevo y paseate Por favor Entonces yo voy a buscar mi espejo refractario de desviación Y lo voy a poner bien ahí A ver cómo se ve Permiso, voy al tiro ¿Puede ayudar en algo? Sí Párate en esa ventana Y le ayudas a Antonio con el espejo refractario Yo ya he ayudado mucho Estoy cansada ¿Ya fue lo escuchó, Marilene? Parece bien la ventana reemplaza a la señora Zulema Que está muy cansada, pues Señora Lidia, ¿le duele mucho? No, que los diarios se enteren Voy a contar la verdad Candente declaración del director de la John Lennon Band Reencarnación de la Yoko Ono en Pichicha Nacional El guitarrista está embrujado El director busca un reemplazante Oye, Jota, Jota, Jota Espérate un poquito El director no eres tú, es el Ignacio Es él el que debería hablar en los diarios Mira, primero que nada Para ser director Tiene que darse un baño de polenta ubicativa Y después hacerse un exorcismo para desembrujarse Oye, Jota, Jota Sabéis que no me parece Tendríamos que hablar con él primero Y que nos contestara Pero nos tiene que contestar Mira, el Ignacio tuvo suficiente tiempo para decidirse Si quiere quedarse con la Andrea Que se quede con la Andrea, po Pero yo voy a hablar Los diarios van a saber Oye, Jota Para un poquito, para un poquito Yo me opongo Nos hacen declaraciones antes de hablar con el Ignacio Ah, Jota Oye, para un poquito Para Yo intenté ser honesta con ellos Ahora ya no me importa Pero no hay que preocuparnos de nosotros vos Para mí lo más importante eres tú Perdón Fíjate de dos Me guste Que todo fuera tan distinto Que fueras a verme a mi casa Que siguieras con tu música Es que nada es como no planeamos, pues Ignacio Pero mi amor No se ponga triste Hay cosas que no se pueden planear simplemente ¿Y qué iba a pasar con tu proyecto? ¿Ah? Terminar el colegio Entrar a estudiar ingeniería Tantas cosas que quedan inconclusas, Ignacio Pero los planes cambian Yo no puedo seguir como si nada hubiera pasado Todo es diferente Después nos sobrará tiempo para hacer otras cosas, simplemente Yo no quiero arruinar tu vida, Ignacio Tú no has arruinado nada Al contrario, yo soy súper feliz Lo único que quiero ahora yo Es casarme contigo lo antes posible Escondido o como sea Ignacio, te adoro Me toco la visión difícil Tengo que llevármela Perdona, Nachito, gronca Ya son más de las seis Gracias, Carmen Si no hubiera sido por ti No hubiéramos podido ver eso Sí, pero si para eso están las amigas Andrea, tu mamá Debe estar por llegar del médico Así que tenemos que apurarla No hay caso, Raúl No está por ninguna parte Para mí que anda con el sinvergüenza Del pololito ese que tiene No debimos confiar en ella Ese muchacho la ve todos los días Seguramente la estuvo persiguiendo Hasta que la convenció Te dije, Raúl Que había que mandarla con tu madre No, no, no Mi madre está muy vieja Y yo no quiero causarle ningún problema ¿Pero qué vamos a hacer, Raúl? Yo no sé La verdad es que a mí, Andredita Se me escapó de las manos No sé qué hacer con ella Yo pensé que tú le habías dado Una buena educación a nuestra hija No me culpes a mí Fuiste tú Quien dijo que había que cambiarla de colegio ¿No querías que la niña conociera el mundo? Que era malo tenerla en una burbuja Pues ahí tienes el resultado De la educación de tu hija Bueno A lo mejor estamos equivocados Y está con su amiga ¿Con Daniela? Ay, voy a ir a hablar por ti No, 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 no Vamos a esperar hasta las siete Yo no quiero líos sin estar seguro ¿Pero qué líos? Si yo lo único que quiero Es saber dónde está Andrea Y lo que yo no quiero Es que el mundo entero Se entere de nuestros problemas Ya hicimos el loco una vez ¿Y si no llega, Raúl? Si no llega La vamos a buscar No hay ninguna posibilidad De que cambies de opinión ¿Sabes, Luciana? Yo no soy como tus amigas Yo tengo otra vida Otras costumbres Bueno, pero tú ¿Qué vas a entender? Oye, pero de eso se trata Justamente Yo te juro Lo único que quiero es cambiar Yo ya estoy cansado De no hacer nada Mira, yo no te hablo de eso A mí no me interesa Lo que tú hagas O lo que no hagas Yo tengo mi vida Y tú tienes la tuya Por lo tanto Tú puedes salir Con todas las mujeres Que se te dé la gana Pero conmigo no Estás celosa No puedo creer Que estás celosa Oye, soy yo El que tiene Todos los motivos Para estar celoso Ustedes están bonitas Cuando te enojas Sabes que me tengo Que ir a la casa Espérate Yo sé que sientes Algo conmigo Lo siento Y yo cuando estoy Cerca tuyo Luciano No, sabes que Yo no quiero estar contigo En serio ¿Y por qué tus ojos Dicen una cosa Y tu boca o otra? A ver ¿Y qué te hizo mi hijo? ¿Y ya ves No aprendí A renunciar A ti Ay, Mauricio Yo pensé que te habías ido No, es que la Daniela aún no ha llegado Yo creo que le pasó algo Me gustaría irla a buscar ¿Sabes qué? Ella es bien grandecita Y sabe cuidarse sola Yo creo que tú estás un poco nervioso ¿Por qué no te vas a tu casa? Descansas Y cuando ella llegue Yo le digo que te llame No, muchas gracias Prefiero esperarla aquí Yo estoy seguro Que le pasó algo La Daniela jamás sale Sin antes avisarme Oye, Mauricio ¿Sabes qué? Mira Yo tengo que salir Y tú me estás atrasando No se preocupe Yo le he cubierto la casa Mauri, Mauri Veme el agua, por favor Que puse la tetera ¿Por qué no me va a dejar A mí, señor Eugenio? Eugenio, soy yo Anda sin llave Ábreme, por favor Hola, si se me quedaron Hola, Sergio Se me quedaron Mauricio Te pedí que me vieras la tetera Porque portero no necesito Buenas tardes, don Sergio ¿Cómo le vas, joven? Sergio, tengo algo que contarte Pero, oye Adivina quién vino a ver a la Daniela No tengo idea, fue María Eugenia El agua está hirviendo Señor Eugenio Ya, gracias ¿Sabes que yo me voy a hacer un cafecito entonces? O sea, Sergio, acompáñame, por favor Luciano Luciano, Rivarosa ¿Te acuerdas? ¿Los ubica? Ese tipo de nuevo ¿Y es que te alegras tanto, María Eugenia? Por Dios Y Luciano hace lo único que quiere Es jugar con la Daniela Es el tipo de las carreras Son todo la misma basura Por favor, acuérdate Lo que nos pasó a nosotros Ay, los Rivarosos son gente muy decente Ellos no tienen nada que ver Con lo que nos pasó a nosotros, Sergio Y además lo vieras a él Mira, regio Decente Y estoy segura que tiene intenciones serias Con la Daniela María Eugenia, por Dios A la Daniela no le hace ningún bien Mezclarse con ese tipo Todo lo atropellan Acuérdate cómo manejaron los bancos El crédito Ahogaron a la gente Simplemente para salvarse ellos Pero los Rivarosa no, Sergio No, no, y no Tienen más plata que todos los bancos juntos No, María Eugenia Mira, yo quiero demasiado a mi hija Para verla metida con esos Paisarios Yo también podría darte seguridad ¿Pero de qué me estás hablando? Que ese es el motivo para que sigas con él ¿Con Mauricio? Ser empresario no es cosa fácil Pero no se compara con la dificultad De ser padre Luciano tuvo muchos problemas cuando era niño Yo pensé que iba a ser el más conflictivo Pero ya tuve Fernanda con los regalones que es Yo no entiendo, don Humberto Estos días en la mañana almorzamos juntos Ella estaba tan contenta Se mostró tan agradecida conmigo Tan... No me lo explico ¿Cómo fui capaz? Hay algo que debo decirte Yo quiero mucho a Fernanda Es mi hija Pero ella Tiene serios problemas de relación Con sí misma, con los demás Yo sé que tú le quieres Y a veces ella Sí entiendo, don Humberto Yo me he dejado llevar demasiado Y hoy día ¿Hay algo que te ha hecho dudar? No, no No hubo nada ¿Y si don Humberto me pregunta? Yo estoy segura que tú vas a saber Te contestar Gracias, mi amor Pablo, yo Te quiero mucho Te quiero como un hijo No quiero que sufras No te preocupes Fernanda va a volver Y ustedes van a solucionar Todas sus dudas Amelia Amelia, para mí es muy importante Saber dónde está Luciano Y usted lo sabe Yo sé que lo sabe Si le digo que no, señorita Es porque, no sé Lucianito salió Y quién sabe dónde andará Es bastante grande para mandarse sola ¿No? ¿Y qué hago yo ahora? Don Humberto se encerró con Pablo Fernanda desaparece Y Luciana no está No, pues Amelia Alguien tiene que decirme algo Ay, señorita Yo tengo mis quehaceres Y no soy una yuna y espel Para andar repartiendo Las noticias que andan por el mundo Permiso Es que todavía no entiendo Cuál es el problema El problema es que usted No puede salir de esta casa Sin avisar, señorita Porque nosotros no somos adivinos Para estar adivinando Dónde te encuentras Además almorzaste conmigo No entiendo por qué No me dijiste que ibas a salir Porque no tenía pensado salir Pero llegó la Carmen a buscarme Y bueno, pensé que iba a llegar Antes que usted Eso es todo Nosotros hemos confiado en ti, Andrea Pero no somos idiotas La confianza se gana Y tú Vas a tener que recuperarme Pero papá, entiende Andrea, escucha al papá Pero que ustedes no me pueden tener Aquí encerrada Yo tengo derecho A salir con mis amigas, ¿o no? Ah, derechos Así que es un derecho tuyo Andar como una loca Detrás de ese estúpido Papá, no me puedes prohibir todo Yo no tengo la culpa Si ustedes no supieron ser jóvenes Y les taparon la boca Para que no dijeran nada No te he dado permiso Para que te retires Vuelve a tu sitio, por favor Mañana Vamos a ir los tres a tu colegio Y si tú quieres seguir allí Vas a tener que estar Bajo el control de tus profesores Es que no me pueden dejar Tranquila Déjenme tranquila Entiéndalo Por favor, baja el tono Mide tus palabras Si no nos vamos a ver obligados A tomar serias medidas En contra tuya Vamos a tener que ser muy firmes Con esta niñita ¿En qué nos habremos equivocado, Raúl? Tengo que volver ¿Cacháis la cantidad de teléfonos Que hay en este local? Agarra uno Habláis con tu mamá Y le decís que tenés para rato todo el día No, prefiero volver a la casa Y pensar con calma Todo lo que pasó ¿Pero qué tenés que pensar tanto, Daniela? No, en serio ¿Hasta cuándo? ¿Pero qué pasa contigo? ¿Es otro juego todo esto? No, no es un juego Tú me gustas Pero no es suficiente ¿No es suficiente? Ah, claro O sea, yo no soy suficiente para ti O sea, no te doy la seguridad que tú necesitas Oye, lo que yo no quiero es ser Otra conquista tuya ¿Me entiendes? Yo tengo mi vida Y hay gente que me quiere de verdad Y si tú vas a salir conmigo Solo cuando estás aburrido Estás tan equivocada Tienes una imagen de mí Que no tiene nada que ver con lo que soy Tengo la imagen que tú me mostraste Luciano, yo no quiero ser tu entretención La que está disponible Si no hay nada mejor ¿De qué entretención me habla? Por lo demás, tú decidiste lo que pasaba con nosotros Ya se te olvidó Claro, o sea que ahora yo tengo la culpa Luciano, yo no sirvo a este tipo de cosas Bolola fue súper clara conmigo Y yo no quiero que se burlen más de mí ¿Te refieres a Francisca? Me refiero a los dos Cuando yo te conocí, tú no me dijiste nada de ella Si yo hubiera sabido Me mentiste ¿Yo te mentí? ¿Y tú? Un día me ofreces un jardín de rosas Y acto seguido estás con tu noviecito Tomado la mano, besándote frente a mí ¿Y tú qué hacías? ¿Le enseñabas clases de catecismo a tu pololita? No, ¿sabes qué? Yo me quiero ir Dime que estás enamorada de él y yo me quedo tranquilo Dímelo ¿Por qué no me dices que estás enamorada de él? ¿Por qué no me lo dices, a ver? Necesito un tiempo ¿Pero tiempo para qué? Para pensar, para ver lo que voy a hacer Yo te llamo, te lo prometo No quiero más promesas, ¿oíste? No quiero más promesas Dame un beso Luciano Dame un beso No, Luciano Escuchame una cosa Voy a estar esperando a que me llames Sí, te voy a llamar Mauricio, vamos a ver Ven, con presencia Daniela, mi amor No tienes nada que tener Estás conmigo Mauricio, ¿por qué me hiciste esto? Daniela ¿A qué hora llegaste ahí sola? No, recién yo iba y venía con el tipo ese de las carreras Oye, ¿tú nunca te vas a cansar de espiarme? Dime, ¿qué quieres descubrir? Dilo, pues Están escuchándome, si no, baja la voz Señor Eugenia, yo no puedo soportar todo esto Ah, perfecto Entonces no lo soportes más, ¿ya? Daniela, ¿qué quieres que haga? Me quede parado como un inquieto Por favor Daniela, escúchame Marilu no ha salido nada, el Mauricio No, no habló ni llegó Ya, ¿y de la Daniela? No, tampoco Tampoco ha llamado Yo estaba aquí hace más de dos horas ¿Y qué haces con ese espejo? Estoy buscando el punto de solución de don Antoñito Es un invento fantástico Si resulta, lo vamos a exportar ¿Qué invento? Un citófono visor Mire, usted llama desde la cocina Y del pasillo de acá arriba Se puede ver quién está llamando El único problema Sí que hay que estar muy bien presentadita Imagínese que a uno la vea en piluchita por el citófono Ahora vamos a engrosar la línea Y ahí se va Ah, Carmencita, perfecto Por favor, póngase ahí en el rincón No, 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 porque ahora no Tengo que llamar a la Daniela No, la llama después, pues, mi amor Todo el mundo tiene que cooperar Para el progreso de la casona Mira, fíjate ahí, la Marilyn Sonriente con el espejo número 5 Da gusto verla Así tiene que ser usted también Marilyn, ¿no escuchaste que te llamabas? ¿O tendré que esperar que inventen el espejo fono? Toma, llévate esto para la cocina Señora Zulemita Zulemita, ¿por qué no me tiene el espejo número 6 ahí en ese vértice? Sí, ya lo siento mucho por tu espejo número 6 Pero hay que poner a calentar la cacerola número 7 y 8 Porque van a ser más de las nueve Y todavía no está lista la comida Y eso no se transmite por si todo Zulemita, es para afinar detalles Nada más Marilyn, ¿vienes a la cocina o no? Mira, no me sigas con la cosa de tus espejos Porque si no yo los voy a romper Aunque sean 7 años de desgracia ¿Tú también, Carmencita? Pero, oye ¿Quién pasó? El deber es el deber Disculpe, amigo, permiso Sí, por favor ¿Tú también? Si todo el mundo pensara como ustedes Todavía no se hubiera inventado la rueda Llegó la juventud, la sangre nueva Por favor, párate en este rincón Y sosténme este espejo Papá, tuve esperado hasta ahora No me quisieron entrevistar Después se quejan que no tienen noticias Claro Pero ya van a andar a la cica nuestra Y nosotros los vamos a dejar esperando Como esperé yo ¿Te das cuenta? Además de malas, voluntad son ignorantes Que quién era la John Lennon Va Me preguntaba ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahí para ti va a dar, chico Oye, no, papá Toma, sabes que no te puedo ayudar Estoy con la psiquis destruida No me revolváis la polenta, ¿verdad? No, no, no Reganón, oye Ah, hola Mauro ¿Estás donde la Daniela? ¿Mauro? ¿Mauricio? ¿Y quién es ese Mauricio? Ay, no te acuerdas El noviecito ese de la promotora Lucien me llamó desesperado Él besó a Daniela delante de Luciano Y el pobre Luciano se tuvo que ir con la cola entre las piernas Entonces no entiende por qué estaba tan desesperado Ah, bueno, porque Daniela tampoco lo quiere a él Fíjate que en eso es lo único que yo estoy de acuerdo con esa niñita Porque ese estúpido yo no lo soportaría No, aunque estuviera podrío en plata Por lo menos tú estás contenta Tienes motivos para eso Lo que es yo ¿Problemas con Rodrigo? No Fernando Se llevó todos sus papeles Su chequera, su tarjeta de crédito Todo, absolutamente todo Ahora no voy a poder girar de su cuenta Así que por favor, Francisca Mucho cuidado con el dinero Porque de ahora en adelante Cada vez va a ser más difícil poder manejarlo Ay, no sabes la falta que me hacía Luciano va a estar aburrido de verme siempre con la misma ropa Y ahora que desapareció esa niñita del medio Entonces tienes el camino libre ¿Por qué no estás con él ahora? Te dije que todo iba a salir bien Pero ten calma Ahora es mi turno Que me busque Luciano va a conocer otra Francisca Francisca No le gustó tanto esa estúpida Si él quiere una mosquita muerta Yo voy a ser la mejor de todas Es mejor que no vuelvas a ver a ese tipo, mi amor Aunque ahora estés triste Ay, es mejor que no lo vuelvas a ver, mi amor Aunque estés triste Eso es lo único que se te ocurre decirle a tu hija Después que acaba de dejar irse al mejor hombre Que puede haber tenido en su vida Sí, fíjate Y te vas a dar cuenta que muy pronto vas a ver valorarlo Ah, sí ¿Qué es lo que va a valorar, oye? Las moneditas que tú juntas en el taxi Oye, por favor, no peleen ahora Todo esto fue mi culpa No, mi amor, no es tu culpa La Daniela hizo muy bien a seguir mis consejos, oye ¿Así que tú lo aconsejaste? Sí, por supuesto que sí Tenía que decirle cómo era esa gente Y ellos que todo lo compran con el dinero Ay, pero mira qué novedad más salvaje Ellos todo lo compran con dinero No es que yo cuando vaya a comprar al supermercado Lo compro todo con bolita dulce Ay, mamá, yo entiendo lo que quiere decir el papá Pero yo no le dije... Tú no entiendes nada Tú siempre lo entiendes a él y a mí no me entiendes Resulta que ahora los Rivarosa son malos porque tienen plata Esa es otra novedad de tu papá Desde que se puso a trabajar de taxista Se volvió comunista Ay, Franco Odia a los que tienen plata Sí, pues En vez de alejarse de los que no tienen dónde caerse muerto Él contra los ricos Porque conozco a muchos como los Rivarosa Ay, fíjate que no hay que ser muy inteligente Para darse cuenta en qué lado tenemos que estar Pues, Sergio Si queremos obtener dinero, ¿dónde tenemos que estar? Donde los que lo tienen ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que estar al lado de esa gente muerta de hambre? A ver, dime por qué ¿Por qué no dices de verdad lo que tú quieres, ah? Lo único que quieres es que la Daniela ande metida con ese tipo Para poder contárselo a tus amigas Ellos no se enamoran con mujeres de nuestra clase Simplemente andan con ellos Hasta que se cansan y después las botan y se compran otras ¿Qué sabes tú de eso, Sergio? Tú no tienes idea Ahora no tenemos nada ¡Se nos fue el Mauri! Y ahora el joven Rivarosa El joven Rivarosa ¡El joven Rivarosa! ¡El joven Rivarosa! ¡Al diablo con el joven Rivarosa! No puede ser tanta mala noticia junta, papá Y pensaba que ya tenía colmado el día con lo de Daniela Y ahora la Fernanda No debería haberme levantado hoy día Y yo creo que tú tampoco ¿Sufriste mucho? No sé cómo explicártelo Yo esperaba que Fernanda se fuera así Pero que no partiera tan rápido, tan de improviso Así como... Como si fuera una fugitiva Que llegue y se va Bueno, la Fernanda es así Imprevisible, ¿no? Nunca se sabe lo que pasa con ella ¿Por qué estás tan seguro que ella va a volver? Yo estuve casado con su madre No te imaginas lo parecidas que son Siga, ¿ah? Bueno, la Fernanda tiene esa cosa mágica Que... Que en realidad me gusta Bueno, ella siempre fue tan importante para mí Todavía lo es Ella es muy dominante Tan dominante fue como fue contigo, Solá Y sé que tú no te debes acordar mucho de eso ¿Qué me voy a acordar? Esa foto que tú me regalaste Cuando veo a mi mamá en ellas, no... Sí veo como a una persona extraña No hay ni una sola foto En donde aparezca mi mamá conmigo Ni una sola Muchas cosas se perdieron Cuando nos cambiamos de casa Ay, ¿por qué no cerramos el baúl de los recuerdos un ratito? Yo no sé si eso lo podrá hacer uno Mañana es otro día Y el que más me preocuparía Está bueno ¿Qué? ¡Guau! ¡Y el que más me preocupa! ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por casualidad Ayer no habrán dejado alguna nota para mí La señorita Fernanda Ella tuvo que viajar de improviso Y pensé que era lo mejor Que yo sepa no han dejado nada ¿Estás seguro? Sí, seguro Gracias Don Humberto está enterado Que la señorita Fernanda se llevó todo No sé, señorita Regina Don Humberto no vino ayer Por favor, ubícame en la carpeta de las cuentas corrientes Si llegas a encontrar algún papel de Fernanda Tú me lo guardas y me lo das Buenos días ¿Usted tiene algún teléfono Donde ubicar a la señorita Fernanda en Europa? No, don Pablo Desgraciadamente la señorita Fernanda nunca deja un teléfono donde ubicarla ¿Por qué? ¿Usted tiene alguno? No Parece que se tuvo que ir con mucha rapidez ¿No? ¿Empresa Rivarosa? Sí, un momentito Don Pablo, teléfono ¿Quién es? ¿De parte de quién? La señorita Fernanda es de París ¿Lo toma aquí o va al privado Don Humberto? Pásale Mamá, papá, por favor Le prometo que no salgo más de la casa sin permiso Pero no me hagan esto Es tarde para hacer promesas, Andrea Mamá, dime tú a mi papá Ay, hijita Su papá está perdiendo tiempo en el trabajo por esto Vamos Apúrese Vamos, Andréita ¿Cuándo? ¿Pero por qué no me dijiste nada? Sí, mi amor, pero ¿por qué no? Todavía no puedo creer que no estés aquí No, yo creí que tú Fernanda me estás diciendo la verdad No, yo pensé que Sí, sí Mi amor Se te olvidó entregarme el papel que sacaste de la carpeta Y eso me lo pueden pedir No, de eso no hay copias No, no le he dicho nada a Don Humberto Mi amor, perdóname Yo pensé que tú me estabas usando para que te consiguiera Perdón, Don Humberto Es... Es Fernanda desde París Pero cuando hablaste con Andrea anoche ¿Te dijo algo si acaso iba a venir a clase hoy día en la mañana? No, no me dijo nada Pero le sentí la voz súper rara Como si hubiera estado llorando Pero no le pude preguntar nada Porque la mamá salió al teléfono Y me dijo que no era hora de llamar Bueno, vamos a hacer una cosa Yo después de clase te voy a ir a dejar la casa de ella ¿Y tú dices que vas a dejar unos apuntes o...? ¡Eh, eh, Ignacio! Ignacio, Ignacio Pero, no, no, no El Jota quiere hablar una cosita contigo Una última ronda No, 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 no Si me está acabando la paciencia musical Yo quiero que nos pongamos bien de acuerdo Porque no puede seguir así No puede seguir así No puede seguir así Oye, Carmen ¿Tú sabes qué le habrá pasado a la Andrea? Quizás la pillaron anoche Que se escapó con Ignacio Bueno, ya ¿Pero qué pasa con el Mauricio? ¿Lo echaste de tu casa? Te juro que no lo podés soportar Ni un minuto más Mira, y con la carita que llegó, ¿ah? Súper deprimido Se encerró en sus pies Y no quería hablar con nadie Ni mi mamá consiguió que la abriera Con permiso Voy a entrar Como no contestan Voy a cambiar la ropita de la cama nomás Señora Livia Voy al tiro para allá Termino aquí Voy a su pieza Sí, en cuanto termine de campear ¡Aaah! ¡Don Antonio! Tirarse sobre el piso a descansar ¿Es un veneno? Contra los pulmones, querido joven Y después hablan de la contaminación Si supieran que está lleno de partículas Y anidrido carbónico Sin contar los gérmenes De estas casas viejas Y malbarridas Se lo está diciendo a alguien Que fue campeón de ciclismo A puro pulmón ¡Ese vuelve que para aquí! ¿Qué pasa, por favor? Perdóneme, don Horacio ¿De qué me pasa? Oiga, dígame una cosa ¿Para qué país invertirá sumas En contra de la contaminación? ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez De la contaminación acústica? Claro que no Pues con esos gritos No iría ni siquiera a una sala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ya, ya Lo que pasa es que esta es una verdadera casa de locos ¿Cómo son léferos? ¿Cómo? Casi todo, miren ¿Qué tontera tan jovenita? Don Mauricio Don Mauricio, despierte Hay que llevarlo al hospital No, no Ya, vamos Al hospital No, no No quiero estar en los brazos de la Daniela Ella va a estar muy contenta, don Mauricio Porque a nosotras las mujeres Nos encanta que estén los hombres bien vivos En nuestros brazos Medio negocio Que haríamos con un novio medio muerto ¿Cuántas píldoras tomó? ¿Ah? ¿Cuántas? Sí, quiero ver a la Daniela Bueno, pero para verla, don Mauricio Escúchenme, tiene que estar despierto Ahora vamos al hospital No, no, no Yo voy a preguntarle a la Solema ¿Qué hacer? Porque yo no sé qué hacer No sé dónde queda el hospital Ay, ya, otra vez No, esta sí que yo no la aguanto No, venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a seguir preguntándome ¿Qué me pasó? Usted no sabe con qué Él se está metiendo, don ¿Ah? Mire, aquí hay músculos Y reflejos De un verdadero campeón De ciclismo, señor ¿Quién? Señora Livia Le voy a comprar Antinflamatorios y calmantes ¿Sabes? Señora Solema Voy a abusar de su buena voluntad Sí, sí, por supuesto Es que me gustaría ir al hospital Que me viera un médico No vaya a ser cosa que ¿No es cierto? Que se me vaya a complicar Si no me lo trato a tiempo Sí ¡Sulema! ¡Sulemita! ¿Dónde estás? Se dio cuenta que existo Eso quiere decir que me necesita Ay, no sé ¡Sulemita! ¡Sulemita! ¡Arriba! ¡Ya voy! Señora Livia Mire, usted arréglase Que yo la voy a acompañar Muchas gracias Ya, aquí estoy ¡Sulemita! ¡Sulemita! ¿Dónde hay un hospital? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, a mí nada Mauricio que tomó pastillas Se perdió con la Daniela Para mí no es tan grave Pero por si acaso hay que llevarlo ¡Pero otra vez! Este niñito siempre hace lo mismo, Antonio ¿Pero por qué no inventa una idea más original Para arreglarse con la Daniela? Yo no sé Estos amores incomprendidos No los entiendo yo Ay, bueno Le voy a pedir a la señora Livia Que se apure Así aprovechamos el viaje La señora Livia también Tiene que ir al hospital No me diga ¿Está fromeando? Tuvo malas noticias de don Pepe No metas a don Pepe en este lío Si la señora Livia Tiene que ir al hospital Es por culpa tuya Pero ¿Cómo por mí? Pero si yo nunca me había dado cuenta Que la señora Livia Pero Yo Sulemita No, no, no piense ¿Tomó piel otra a ella? Sí, se tomó todo el frasco, fíjate ¿Cómo puede ser que tengo yo, señor? Yo no me había dado cuenta Que la señora Livia Estaba sufriendo en silencio ¿Qué va a estar sufriendo en silencio, hombre? Está sufriendo muy fuerte Con el tremendo golpe Que le diste en la pierna Ya, ya, ya Vamos a ver ¿Qué es lo que le pasa a Mauricio? Ay, Dios mío Que nos faltan los problemas Nosotros recurrimos a ustedes Para que se hagan responsables De esta situación Lo que deseamos Es un compromiso del colegio Que vigilen a Andreita Porque nosotros aquí No podemos Darnos cuenta Si ella ve o no A ese muchacho ¿Me entiendes? Lo siento, señora Castelo Como les dije Nosotros estamos a cargo De la formación De los alumnos Pero no podemos Convertirnos En sus espías Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes Eligen con quienes Se juntan o no Ellos tienen su criterio formado Y toman sus propias decisiones Si ustedes me permiten Gracias Creo que no conocen Al alumno Ignacio Recalde Él además de ser Un excelente alumno Se ha distinguido siempre Por sus buenos modales Su gran comportamiento Su respeto Yo como profesora jefe Soy como una especie De madre para estos jóvenes Yo les aseguro Que Ignacio Y Andreita Perdón Pero no estamos pidiendo Sus opiniones Nosotros como padres Solo queremos lo mejor Para nuestra hija Creo que es preferible Consultar con el señor Faúndez Él es nuestro orientador Y podrá guiarlos Si ustedes quieren Yo voy a buscarlo enseguida No, yo creo que no hay necesidad Nosotros nos vamos Pero antes quisiera Firmar los papeles Para retirar a mi hija De este lugar ¿Retirarla? Por supuesto ¿O ustedes creen Que nosotros vamos a dejar A nuestra hija En manos de gente Como ustedes? Cuando el padre Y la madre Vienen al college Es por algo ¿Por qué se demorarán Tanto, Juanito? Quiet, please, quiet Si no hizo nada malo ¿Para qué se preocupe? Señorita Iris ¿Usted cree que pueda hacer algo? Voy a tratar, Andreita Voy a tratar Vámonos, hija No acordamos tiempo Sí Señorita Iris Por favor, despídase Despídame, mi compañero Sí, por supuesto, Andreita Y acuérdate Que aquí tienes Tu segundo hogar Ven a vernos Me pareció Que la señorita Luna Pedía Help Con sus ojitos Pobrecita Qué impotencia Vamos a extrañar mucho Pero no se ponga así Señorita Iris Porque Bueno, yo también Soy sentimental Y tengo mi corazoncito Lo siento, Juanito Dios mío La clase Juanito No va a ser fácil Decirle a todos Que ella se fue Ella es una alumna Muy querida No va No va Ay, perdón Juanito No va a ser fácil Te vas a buscar Para que me acompañen A probar el jeep Quiero ver Qué tal La nueva barra de protección Que me llevo Oye, no fuiste a entrenar Hoy día Qué te pasó Que tenía otros planes Ah, sí Cuenta Me arrepiento Debería haber Iba a entrenar ¿Por qué? Bueno, tú cachai Que yo soy medio obsesivo Quería ver a la Daniela Y fui para allá Estuve con ella Y súper buena onda Me dijo que necesitaba Un tiempito Para aclarar las cosas Y después la fui a dejar A su casa Y estaba ese estúpido Ese noviecito Ese tarado de Mauricio Que yo no sé qué hace ¿Y qué pasó? Se besaron apasionadamente Delante de mí Bueno, no tiene importancia ¿Sabes? Lo que pasa es que igual me cargó Me sentí pésimo ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? Pucha, viejo, que lo siento Pero ríos se dan ánimo Mira, a las mujeres les encanta eso Les encanta juzgar Mira, a lo mejor Estabas tratando de sacarte celos Nada más No, no No, si ella no es así No No es ese tipo de mina, no Aunque de repente parece Pero Igual me tiene cacho En que de repente Ella me dice algunas cosas Y yo siento que ella piensa Otra cosa No sé Y te juro que igual Me encantaría sacármela a la cabeza ¿Y quién se te metes en la cabeza? No te escuché llegar A mí que estaba afuera Ella me dejó pasar ¿No me presentas? Marco, Francisca, Francisca, Marco Hola Sí creo que te viste en las carreras Sí, no me has visto un par de veces Estuve acompañada a Luciano Bueno, por lo menos es lo que intento Luciano, no me propuse que la moleste Me estás cobre Espero no interrumpirlo ¿Quiere tomar algo? Bueno ¿Estaban ocupados? Ah, no No O sea, sí O sea, en realidad Tenemos que salir ahora, Marco y yo Ah, no, no te preocupes por mí Yo vine a saludarte y me doy el tiro Pero ¿Podrías acompañarnos? ¿Ah? Bueno Si a ti no te molesta No No Claro No Vamos entonces ¿Ya? Daniela, de qué loca Loca del chapi Besata el maurice delante de un solo Es que tú no me entendís No pude hacer nada Me pilló sorpresa Cuando logré soltarme Luciano se había ido Oye, nos íbamos a ir a ver a la Andrea Eh, perdón, perdón Eh, antes que se fuera Quisiera conversar con ustedes Señorita Eric, yo no fui El Jota me empujó No, 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 no Si no es para llamarles la atención ¿Qué pasa? Esta mañana Ha sucedido algo muy penoso Y yo quisiera que Ustedes se lo comunicaran a sus compañeros Se trata de De Andréita Casterlot ¿Qué le pasó? ¿La sería? Sí ¿Le pasó algo? No, no, por favor Tranquilo No es nada muy terrible Pero Pero sí penoso Retomo Hay cosas que suceden Y otras que no suceden Pero, pero, por favor Cuéntenos rápido ¿Qué pasó? Por favor Se lo quiera Sus padres van a retirarla del colegio ¿Qué? Pero ¿Cómo no puede ser? Pues si yo hablé con ella ayer Lo siento, lo siento Ignacio Yo no pude hacer nada Pero si no tienen derecho Tranquilo Y el pobre se fue desesperado Yo no entiendo a los papás de la Andrea ¿Y tú, mamá? ¿Mamá? Ay, perdóname, amor No te escuché Perdona, ¿qué? Oye, ¿qué te pasa? Desde que llegué te noto súper rara Lo que pasa es que Me preocupa Mauricio Ay, no, mamá No toquemos el tema de nuevo No, Mauricio se cree mi dueño Yo no voy a dejar que se meta más en mi vida Daniela Me llamaron de la casona en la mañana Y Encontraron a A Mauricio Parece que Que se trató de suicidar ¿Qué? Don Humberto Se me olvidaba algo No, dejémoslo para después de almuerzo Yo no puedo trabajar con el estómago vacío Es que resulta que llegó otro fax De la señorita Fernanda Por el asunto del giro Y si usted no lo autoriza Pero qué apuro le bajó a esta niñita por el dinero ¿Cuánto es, Regina? Cinco mil dólares No, Regina Si Fernanda quiere esa plata Por lo menos que me llame para pedirla, ¿no? Ah, por supuesto, Don Humberto Permiso Adelante Bueno Ahora ya no Podemos quedarnos más tiempo, ¿eh? Porque Regina puede Llegar en cualquier momento Y se te pilla aquí ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, Regina Es mi madre Y tienes que saber Que yo tengo una madre muy posesiva ¿Eh? Espérate Ay, siempre tenemos que irnos Tan luego de tu departamento Quisiera quedarme un poco más Yo también, mi amor Pero Ya te dije Mi madre puede llegar En cualquier momento Así que su madre no ha llegado No se preocupe, Don Rodrigo Yo no le voy a decir nada a su madre Porque ella Podría molestarse demasiado, ¿no? ¿Quién es ella, mi amor? Yo soy la empleada linda Quedé en esperar a la señora Regina Eh, Francisca Por favor, no, no, no Malinterpetes las cosas No, no, no No es lo que tú piensas ¿Y qué tendría que pensar yo, Don Rodrigo? No nos molesto más La señora Regina Tiene que estar por llegar Con permiso Pero, Rodrigo, mi amor ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Te tengo en mis manos Capita asqueroso ¿Aló? Ah, sí, Regina Te estoy esperando No, no, él no está No sé dónde fue Seguramente fue a trabajar Sí, no te preocupes Yo te espero Chao No te cansas de hacer teatro, Mauricio Pero, Daniela, ¿cómo podés decir eso? Estuve súper grave en el hospital ¿No te dijo la señora su lema? Claro que me dijo No sé con qué cara te atreves a hacer todo esto ¿No te da vergüenza? No pude soportar lo que pasó Y tomé pastillas Claro, pastillas Tres pastillas para el dolor de estómago Don Antonio me dijo Que el doctor estaba indignado Por el tiempo que le hiciste perder Oye, Mauricio Si querías que yo viniera ¿Por qué no me lo pediste? ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces la próxima vez Me voy a tomar un frasco entero de pastillas Para que seas feliz Mira, no sacas nada chantajeándome Lo único que consigues Es que yo me aleje más de ti Lo único que lamentes Haberle pegado con un libro Fue un atentado al conocimiento humano Sí, lo que pasa es que usted es un prepotente Un falta de respeto Y no se olvide que está hablando con el dueño de esta casa Dueño, arrendatario Bueno, arrendatario Pero también un hombre de ciencia Un inventor, para que sepa Mire, para ser inventor Hay que inventar cosas Crearlas No echarlas a perder ¿Acaso se le olvidó Que lo echaron de la electrónica? No hable de cosas que no saben Lo echaron, amigo Lo echaron por provocar un incendio en el laboratorio Sí, calumnia No, porque voy a enviar que soy un caballero Y ahí sí que la vamos a enviar Ya pasa, pasa, pasa Poco de ahí Señora Livia La Laiye San Ah, supongo que no preguntarás por qué Bueno, fue un lamentable accidente ¡A accidente! Igual que el de laboratorio No, no, eso, eso sí quedó Eso sí quedó ¡Antonio, don Horacio! Déjese pelear como niños, chicos ¡Se lo repito! ¡Ay! ¡Mi pierna! A ver, a ver, ahí, ahí Ya ¿Le duele mucho? No, 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 ahí está bien Lo malo es que no voy a poder ir al club de baile el viernes Bueno, pero usted no va únicamente por el interés de bailar ¿Y por qué otra cosa voy a ir? ¡Ah! Ya, quiete Bueno, quién sabe, a lo mejor de aquí al viernes ya me siento mejor lo que es ahora No sería capaz ni de bajar la escalera ¡Ah! Bastante metrano ya se vistió para ir al club de baile ¿Y quién dijo que yo voy a ir al club de baile para ver a ciertas personas? Prefiero ir a cualquier otra parte ¿Y qué va a ir a hacer también ahí, po? A perder el tiempo porque seguramente la señora Lidia va a conversar con don Pepe ¡Cállate! Antonio, por favor, con dos personas enyesadas en la casa, basta Pero, Zulema, yo estoy mirando tranquilamente y si él viene a molestar y echar boca ¡No mientas! Tú lo viste ¡Apañeme a la cocina, por favor! ¡No mientas! Sí, cuidado con caerse en la visita Mentirosa, de nuevo ¡Ah, Carmencita! ¿No dijiste que te debías ir a arreglar? ¿Para qué? Si todo el panorama que tengo es irme a dormir Bueno, pero no todo va a ser salir, pues, mi hijita Sí, pero hoy día es viernes, mamá, y todo el mundo sale Hasta usted ¿Y tú no vas a ir a una fiesta con tu hermano? ¿Qué fiesta, papá? Si fuera a un festival rock de última categoría a conseguirse un guitarrista para su porquería John Lennon Band ¡Eh! Yo voy, yo voy, désela, Daniela Permiso ¡Permiso, papá! Sí, sí, cómo no, buenas noches Daniela, hace una hora que estás en la ducha ¿Tú crees que nos regalan el gas? ¡Qué asado, mamá! ¿Quién era? Eh, don Pepe, un caballero que tengo que llevar al club de baile Ah, pero no me dijiste que ese era un pobre tipo, un muerto de hambre No, 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 no fue eso lo que te dije, Eugenia Te dije que se veía pobre para vivir en ese barrio Que yo pensaba que era un jardinero, un mozo o algo así Eso fue lo que te dije Un muerto de hambre, pues, Sergio ¿Y lo vas a ir a buscar? Por supuesto, pero si es un cliente Ay, por favor Háblame de cliente, apuesto que ni te paga No, hasta ahora no he tenido ningún problema con él A mí no me importa que sea pobre Es de que yo no creo que mi taxi se vaya a desprestigiar Por andar con una persona de un nivel social tan, pero tan inferior al mío Ay, no sé Haz lo que quieras Es tu taxi Tú sabrás a quién llevas en él Si yo lo único que me pregunto es esa manía de andarse mezclando con cuánto rotoso hay en el mundo No te pongas triste, si todo va a salir bien Estoy cansado que me repitas lo mismo, Andrea Necesito estar contigo Ya no aguanto más Sí, pero es que yo no he podido hacer nada, pues Yo te estoy pidiendo un poquito de paciencia Es que la paciencia se agota, Andrea Yo no puedo seguir así Venir a verte cuando tus viejos salen a comer No creo que esto nos haga bien Yo no he dicho que esto nos haga bien Pero es que también tú ayúdame, yo no puedo sola ¿Y tú crees que ayudarte permitís que nos separen? Sí, Ignacio Por favor, no me hagas más problema, ¿ya? ¿Tú crees que yo esté muy feliz? ¿Cuál es la situación? Andrea, yo te quiero mucho Pero necesitamos hacer algo Yo me estoy volviendo loco Sí sé, Ignacio Pero es que yo no sé qué hacer Algo vamos a pensar No sé a quién recorrer Yo traté de hablar con mi papá ¿Le dijiste que estaba embarazada? No, le hablé de nuestra situación como si fuera la de un amigo Pero él tiene su vida y yo no cuento con él Ignacio Vamos a pensar en algo, ¿ya? Ahora yo prefiero que te vayas Porque mi papá puede llegar en cualquier momento Enseguida Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Déjame mostrar en tu universo Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos 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 Cuando miro en tus ojos Amame Amame ¿Por qué no se le preguntas a él? Gracias, muchas gracias Estaba tan asustada ¿Pero qué le pasa a Marilyn? Pregúntele, por ejemplo ¿Todo Pepe? ¿Usted es casado, nudo o separado? Ahí no se le puede correr ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, papá? No, no, no ¿Estás bien o no? Sí, sí, sí ¿Te pasa algo? Señorita, yo ya le dije Que don Mauricio está durmiendo Entonces lo despierta Yo no me voy a ir de aquí Hasta que hable con él, ¿me entendió? La próxima semana Sí, la próxima semana nos vemos ¿Cómo no? Hasta luego, don Pepe Buenas noches Hola, papá Hola Te presento a Luciano Luciano Rivarosa Encantado mucho Mira, si le pasa algo a Daniela Es culpa exclusivamente tuya ¿Me oíste? Nunca entiendes nada, por favor Me gustaría que esta noche durara siempre Y creo que siempre para ti Toda la vida ¿Qué te va a ponerse en la cama ahora? ¿Tú estás loco, Mauricio? Vamos, por favor ¡Vamos! Fíjese Es que... ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Aquí en la fiesta? ¿Bien? 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 CC por Antarctica Films Argentina